Y que pues no es por nada, pero aquí en la Gabriel Tepepa, lo puedo decir, pues son nuestros consentidos, ustedes saben que yo vivo aquí a Ramita, somos vecinos, y ni modo de no hacer ahora que estamos, verdad, pues muchas cosas. Por eso de que estamos entrando en la unidad deportiva, por esos espacios dignos que necesitamos ya para nuestra gente, y aquí ustedes, miren, no más les va a quedar así derechito.